Emprendedores La empresa nace después de mi trayectoria en una multinacional farmacéutica durante 20 años y bueno pues como otro extremeño más tengo que emigrar fuera de Extremadura. En el año 93 decido venirme otra vez a Extremadura. Empiezo a ver varias posibilidades y me surge una empresa que es Comercial Extremeño Hospitalaria y compro una participación en la misma. Y mi familia, que ya también lleva bastante tiempo detrás mía, decide evidentemente que tiremos hacia nuestra tierra. En cuestión de un par de años creamos una empresa que se llama Esterilización que se encargará de montar centrales de esterilización prácticamente en toda la comunidad extremeña y después decidimos crear una empresa que se llama Posités. Somos una empresa importante dentro del mundo sociosanitario donde nos movemos nosotros. En Extremadura creo que estamos, pues, si no somos líderes, estamos ahí rondando el liderazgo. Yo casi siempre suelo definir como que el grupo nuestro lleva todo el material que se puede servir en un hospital medio quirúrgico y sanitario, excepto medicamentos. Quizá uno de los productos estrellas que tenemos dentro de lo que es el grupo, y lo estamos viendo actualmente por la cuota de mercado que tenemos, es la venda de Crepe, Crepe Aposités. Y es un producto que tiene unas calidades súper reconocidas, no solamente a nivel extremeño, sino también fuera de nuestras fronteras. Es decir, que en Extremadura también somos capaces de hacer cosas tan importantes o más que los de fuera y somos reconocidos no solamente dentro, sino también fuera. Nuestro cliente principal, y de hecho es el más importante, es el servicio extremeño de salud. Es decir, todos los centros hospitalarios que están en Extremadura. Pero luego, fuera de Extremadura, tenemos varios clientes, aunque siempre suele ser la administración. Es decir, en Andalucía es el SAS, en Asturias es el Servicio Asturiano de Salud. El cliente es el que manda, ¿no? Eso para nosotros es quizá el lema más significativo y más importante, que está en mente de todos los trabajadores. Es decir, para nosotros el cliente es el jefe, aquí no hay jefe, sino el cliente. Los miedos se tienen siempre cuando se empieza una cosa, ¿no? Y cuando se va avanzando, evidentemente se van teniendo miedos, ¿no? Porque aunque tú conozcas el mercado y conozcas el mundo donde te vas a mover, pero siempre, evidentemente, depende de muchas cosas, ¿no? No solamente de factores intrínsecos del negocio, sino también de factores externos, ¿no? Pero es verdad que hasta que llegas a donde estás, el camino es bastante, bastante, bastante complicado. A Julio lo considero una persona emprendedora desde que empecé a trabajar en esta empresa. Pero un emprendedor sin miedo, es decir, que yo creo que se echa para adelante en todas las cosas. Yo creo que todo lo que tiene, yo creo que ha sido también por arrojarse hacia adelante. Los recursos humanos que tiene hoy el grupo es lo más importante que tiene la empresa, es el valor más importante que tenemos, ¿no? Y yo no sé, pero sin ellos, el grupo de profesionales que tengo conmigo y todas las personas que colaboran, es quizá el porciento más importante del éxito o desarrollo del grupo. El futuro está ahí, es decir, es el crecer no solamente en instalaciones, sino que si crecemos en instalaciones es porque hay una demanda importante fuera de las mismas, ¿no? Teniendo conocimiento, teniendo fe, teniendo constancia y sobre todo siendo claro y siendo humano, yo creo que las metas de cualquier persona que se meta en empresario se pueden conseguir. ¡Gracias!